Palmera, y mi negra sandunguea Ven, venga, ven, venga, guapa ya Rico, guapa ya En el baimén de las palmeras, esa salina del mar Que mañana, que primavera, de mi tierra tropical En el baimén de las palmeras, esa salina del mar Que mañana, que primavera, de mi tierra tropical Oye, lo caldeja Ven, venga, ven, venga, mami De alegría está la playa, con mi negra voy a bañar Veo gente en las murallas, Cartagena tropical De alegría está la playa, con mi negra voy a bañar Veo gente en las murallas, Cartagena tropical Oye, con palucho, salpícame Revento, pido, pido Me gusta tu estilo, me gusta tu estilo, bombón Y, venga, me gusta tu Kabul Y, venga, pu cleaning Ejejejejejejejejejejejejeje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.